Noticias del Táchira Noticias del Táchira Noticias del Táchira Noticias del Táchira sin embargo, personas de seguridad ciudadana se están desplegando para allá para verificar la realidad del caso. Antemano les digo que rechazamos todos estos actos de violencia que se puedan presentar en estos lugares y en cualquier otro lugar y que también es preciso la oportunidad para decir que el gobierno bolivariano del Táchira, el gobierno nacional siempre ha estado pendiente de este centro de rehabilitación, pues nosotros hacemos unos aportes a estas instituciones a través de la Corporación de Salud, a través del Ministerio de Salud, que se pueda llegar hasta allá. Pero vale resaltar que esta institución es una compañía anónima que no depende directamente del gobierno, que ellos tienen su personalidad jurídica y como una personalidad jurídica es ajena a nuestra voluntad. Noticias del Táchira